Ay, ahora se va a arrepentir. Estaba ahí remojándose, haciendo como hace el padre, removiéndose. Ahora, ahora, ve. ¡Ea! ¿Quién dio miedo? ¡Qué ligero aprendí! La primera vez casi lo metí yo el día primero del baño. Lo puse al borde, pero mira, ahora el padre pidiéndole que lo deje. ¡Qué gracioso! A él le ha gustado. ¡Míralo! ¡Uy! Ha fallado, iba para el palo. ¡Qué gracioso! ¡Ea! Ya se va a ir solito. El tío, con 24 días, creo que eso es lo que tiene hoy. Y ya se... ¡Ojo! ¡Cómo falla ahora mojado! ¡Eje! ¡Que me moja el móvil! Pues nada, ya hace de todo. Come, pero es muy sinvergüenza. Cuando él nos quiere que el padre le dé, cuando a él no le da la gana. Que a lo mejor no tiene mucha hambre. Y ahora, antes, estoy ahí arreglando a otro. Lo tengo ahí, yo ahí, esperando. Y lo escucho ahí, venga a lamentarse, venga, venga. Hasta que llega su padre y él con las alas abiertas, pico abierto y comiendo. Y ahora, cuando el padre le quiere dar y él no quiere, pues le pega al padre y todo, de la rabia que le da que le quiere dar y él no admite la comida. Y ahora, mira, ya bañándose, él solito y de todo. ¡Qué gracioso! Bueno, pues ya está. Anda, el padre también falla ahora en el palo. Aquí, ahora lo tengo dividido. Este aquí, que lo tengo solo. Y bueno, ahí tengo, ahí tengo por todos lados. Ahí voy, ahí. Solamente tengo un jaulón dentro ya. Bueno, y el de las pájaras. La jaula, las pájaras, ahora me queda todo, todo. Madre mía. Que vaya, vaya. Bueno, pues nada, ya habéis visto cómo él se baña. Ahí está. Ahí está mojadito. Bueno, pues sigo. Que si no, me va a coger todo el mediodía y el calor. Y yo aquí con ellos. Está arrepentido, ¿no? Este es más pesado. Este se lleva el día entero. Uf, qué pesado es. Ya son cancinos, ¿eh? Ya podían estar más calmaditos. Ah, bueno. Os digo, ¿sabéis qué? En la jaula. A ver. No, ya es la que he limpiado. Es verdad, es la que he limpiado. Ya me la he llevado. En las que están las cuatro vaquitas, la segunda postura que yo saqué. Pues a donde están esas, me he encontrado hoy dos metades de un huevo partido. Las yemitas ya, a lo mejor lo puso ayer y yo no me di cuenta. Y estaba ya seco. Así que ya me están poniendo las pájaras nuevas. Ahí no hay pájaras viejas. Ahí nada más están las que nacieron en marzo. Y de marzo para acá, que son cinco meses todavía lo que tienen. Y ya me ha puesto una, no sé cuál de ellas será, porque todavía no tengo claro. En mi cuadro son las hembras, son de las que me he llevado. Bueno, venga, pues ya está. Ya os he informado. Habéis visto al chico bañarse. Y yo voy a seguir. Le voy a montar, le voy a limpiar la rejilla a esta gente. Y a colocarle ya las comillas de la bandera. Bueno, venga, hasta luego.